Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Italia tiene nuevo presidente, los diputados eligieron presidente a Sergio Mattarella, un juez del Tribunal Constitucional y veterano político de centro izquierda. Esto se toma como una victoria política al primer ministro Matteo Renzi. Mattarella tendrá un mandato de 7 años, sustituyendo a Giorgio Napolitano, de 89 años de edad, quien renunció a principios de este mes. ¡Gracias!